que onda amigos de Fútbol y Chévez estamos en otro episodio más de este podcast que pues que, está chido no? está chido, a mi me gusta venir a pistear, me encanta wey y hablar de lo que me gusta un día más, un día más otro día, otro dólar otro día, otro en Cuba wey bueno pues con el gusto de siempre los saludo yo su amigo Panky bueno el que se paró lo iba a saludar, ya se fue de la verga este, saludo de mi lado derecho a Elías Ibarra, como estas amigo? muy bien Panky, aquí feliz de estar nuevamente grabando te vas a tener un shot por hacer ruido siiii es nueva regla wey, cada que alguien haga ruido o pegue la mesa o cualquier cosa que te quiera o divague, shot ok tenemos un shot porque llegaste a hacer un pinche ruidazo aquí a Vic nuevamente aquí estamos, muy felices de estar aquí saluda a la raza hola amigos, hola nuevamente aquí, me da mucho gusto nuevamente otra vez ya saben esa es mi frase los lentes solo son para ver ah, es que le preguntaron en, porque tenemos un programa de radio por si no sabían por si no sabían y ya hablaremos de eso este, le dicen a Vic todos usamos lentes y Vic dice si, pero pues yo nada más para la vista pues si, no para eso los usamos todos normalmente es que iba a decir para la vista cansada pero pues es que me ganaron los nervios ya no lo dije no, no pude y luego estás cansado tu cerebro carnal no, deja tú eso te empezaron a decir cosas se te paró la ardilla y ya no se escuchó mi voz nah, se te paró la ardilla si wey y mi compa, mi amigo Roberto Vite ¿cómo estás carnal? ¿qué onda raza? muy bien este, echando Cuba entre semana a gusto tranqui wey como Dios manda para eso uno trabaja wey eh, muy contento y entusiasmado de ver que que tema vamos a platicar wey oh si va a ser un tema bien bonito la verdad bueno, me gusta mucho es de una leyenda del fútbol eh una leyenda del fútbol centroamericano una leyenda del fútbol americano y una leyenda del fútbol mundial pues ni más ni menos vamos a hablar de Felipe Baloy ah, no Baloy ¿qué te dijo este pedido? Enrique Felipe Felipe yo pero Baloy el fútbol jugador del Santos y del Monterrey bueno, del Monterrey antes no dijo Tresor Moreno el wey ah, jugador como que levanta una leyenda mundial y aparte el mamón me interrumpe justo cuando estoy acá en el motivo de decir el nombre Jorge Campos sí, wey sí, chebat no, mame Jorge Alberto González Varillas ah, caray nada, nadie mejor conocido como el mágico González ah, cabrón repito el nombre muy nutritivo Jorge Alberto González Varillas más conocido como el mágico González desde el apodo venimos hablando de pura figura wey un wey se apellaba el mejor the best the best best Jorge Jorge y ahora el George George the magic George the magic George the magician el magician sí, sí, sí el mago lo hizo de nuevo el mago lo amo el mago oye, mi cheve el mago lo hizo de nuevo desaparecido bueno, Jorge Alberto González Varillas más conocido como el mágico González nació en San Salvador capital del país del Salvador que ahorita tiene un presidente bastante está fuerte y no sé si guapo, ¿no? a huevo que sí está guapo está chavalón está guapetón está guapetón sí, pero sí está muy radical está coqueto está coqueto y está ahí ideas a revolución saca el pack saca el pack ¿qué onda, Vic? ¿qué onda, Vic? ah, perdón leí Olimpia atentos acá ajá yo ahí le ponemos ahí el día de sespenso ¡cancélelo! para que me lo quemen para que me lo cancelen sin el tendedero de denuncias acá, mi compadre no se están burlando del tendedero de denuncias no, no, no no, pero que parezca estaré ajá, sí, güey no, nada más les digo porque Panky, su amigo soy este consejo les doy Nayib ¿cómo se llama? Nayib Bukele es de las familias más poderosas de El Salvador Nayib Bukele aparte me encanta porque El Salvador capital de El Salvador huye creativos para su ficha capital ay, güey México, capital México CDMX, papá aparte es distrito o sea, le echamos ahí la capital de El Salvador es San Salvador San Salvador es San Salvador o sea, era El Salvador y lo hicieron santo para su capital correcto esto ya tiene mérito eh, nace el 13 de marzo de 1958 quiere decir que estamos en el mes de su nacimiento ah, pues ah, no pasado mañana es su cumpleaños honrándolo bueno, al día que estamos grabando al día que se está grabando el día que publica fue su cumpleaños hace cuatro días más menos y nuestro productor saca tiempo el programa primero Dios primero Dios sus padres son Óscar González y Victoria Varillas y es el menor de ocho hermanos ay, güey le tocó pelear con la vida pues ya ves que en ese tiempo pues no había tele y pues hay que entretenerse en el 58 de ese año es mi papá güey, del 58 y tuvo 11 hermanos claro, güey era muy común tener sí, los que Dios te manda ¿no? sí, claro sí, claro sus tres grandes pasiones eran las mujeres las siestas y el alcohol digo, y el fútbol el fútbol las mujeres iba implícito el alcohol ¿sí? era alcohol mujeres siesta y fútbol pero para lo que era bueno dejándole el alcohol siesta y mujeres creo que me digo, alcohol siesta y fútbol me identifico con este brother ay, güey ya no ya no estaba cagando patiné ya no estaba cagando se frenó con apenas con apenas 17 años el mágico González inicia su carrera con el Antel de ahí de su país en la liga mayor de El Salvador que viene siendo la primera división salvadoreña liga BBVA en 1975 en 1975 tenía 17 años y debuta ajá ehm ante pues todos se asombran con su talento y luego de quebrar unas cuantas caderitas ¿de mujeres o de güeyes? mujeres ah ya tan promiscuos a los 17 pero a los 17 también no sé qué tan guapo no, espérame, espérame estamos hablando de este güey no necesitas ser guapo verbo mata carita mira, si te gustan las chicas güey y en verdad te apasiona así como ese cabrón no necesitas ser guapo es que depende tienes que ser creativo güey aparte juegas fútbol rey es que es eso güey hay personas donde se dedican al fútbol güey y no hay tiempo para eso pero hay otros que se pierden eran los 70s güey eran tan cabrón ahí se podían hacer las dos cosas que era tan buen futbolista que no ocupaba tiempo para entrenar más que para ligar muchachos ah o sea lo iba a entrenar no se diga más ah no ok eh cambió un equipo cambió su equipo un año después se bichó por el Independiente de San Vicente del Salvador igual sí del Salvador todo esto es el Salvador ok después se fue al Guadalajara que también es del Salvador ah dije no mames jugó en la chica ¿tiene Guadalajara ya en el Salvador? hay muchas Guadalajaras también España también Guadalajara bueno sabes que he hecho Guadalajara se llama Guadalajara aquí en México por España pero no sabía que en otros países de Sudamérica hay más Guadalajaras más chivas más chivas y no hay más Tlaxcalas terminando de hecho aquí tampoco hay ¿qué? Tlaxcalas ¿eso qué es? es solamente un evento para la noche oh nita nita pero amanecimos nada no güey amanecimos nada nadie necesita Tlaxcala si alguien nos comenta que tiene internet y que está en Tlaxcala yo le llevo lo que quiera un desayuno una carne asada una botella yo le pongo una carne asada nada más que me diga cómo llegar porque en el mapa no está si en algún momento nos llegan a ver por favor comenten y que este pendejo cumpla yo sí jalo yo sí jalo manejar no sé cuántas otras que nos doy tres días con el asador en el carro ahí atrás para llevarle una carne asada algunos las conocen pero está muy chida está muy chida está muy chida hace cuenta que es una carne asada que la asas la quemas por abajo no es de primer mundo pero está chido cerramos paréntesis y continuamos ¿trabajas a Tlaxcala? por favor que alguien de Tlaxcala nos comente aunque mienta que sea el DF pero que comente que es de Tlaxcala y este pendejo le lleva una carne asada claro güey Mágico González termina firmando por el FAS que es uno de los equipos más importantes de El Salvador donde permanece cuatro temporadas o sea cuatro añitos que tenía ya unos veinte güey más o menos más o menos era el jugador en el momento de El Salvador lo que rápidamente lo llevó a la selección con sus actuaciones sus goles sus gambetas sus jugadas sus inventos el combinado centroamericano se ilusionó para llegar a la copa del mundo de España 1982 en noviembre de 1981 se juega el hexagonal final que conocemos aquí en la CONCACAF el gigante de la CONCACAF que en ese momento no era tan gigante venía de los cachirules ¿no? no, los cachirules son en el 90 pero venía de fracasar en el 78 en Argentina entonces venía la revancha para la selección en el 82 se encuentra con este equipo salvadoreño liderado por el Mágico González una pregunta ¿ya le decían Mágico? sí ¿desde que nació? le decían Mágico le decían Mágico ¿y esta rosa? le decían Mágico un periodista en El Salvador y cuando se va a España que allá llegaremos llegaremos le cambian a Mágico es que esos españoles también le cambian el nombre a todo ¿han visto cómo le dicen a Wolverine? ¿cómo? el lobezno el lobezno ¿qué significa el lobezno? Wolverine o sea lobezno es hijo de lobo ajá o sea tú ves una cartelera en México o en Sudamérica y es Wolverine o sea no le cambies el pinche nombre pero en España el lobezno o Rápido y Furioso se llama Todo Gas no es cierto hay una tienda ¿no? aquí se llama Todo Gas no sé con un Oxxo pero en una gazonera ¿no? está chido el nombre está pegador las filipantes ¿cuál era el nombre? las filipantes aventuras de algo pero ¿qué caricatura? ¿qué sería algo? ¿no era George el Curioso güey? algo así pero el tema es que a los españoles le cambian el nombre a todo güey siempre ¿no? si un español los ve y nos comenta le llevamos una carrasada hasta España los fabulosos comentaristas del balón pie y la cebada y el agua de cebada y el agua de cebada bueno hombre bueno en un partido contra México El Salvador se enfrentaba a ellos para ver quién pasaba digamos con más posibilidades de llegar al mundial pasaban solamente dos Honduras ya había asegurado su lugar para España 82 por ser era anfitrión del hexagonal y pues ganó todos sus partidos entonces México y el Salvador se enfrentaban para un partido clave el mágico González agarra la bocha se quita dos tres cuatro cinco güeyes ¿qué estás viendo güey? es que me quedé con la curiosidad de las filipantes aventuras y ¿saben qué? ¿qué? era de una serie que conocen sobre todo tú ¿viste? o güey le gustó mucho a ver adivina ¿solo Taku o qué? no güey sí, sí se la bañaron con el nombre español es ¿Digimon? no es más reciente mucho más reciente güey de hace dos años un año pasado dos años yo creo ya di mamón ajá sí, sí, sí las filipantes aventuras de Ricardo el abuelo Molón y su nieto Mortadelo no mames Ricky Morty es correcto no es cierto que así lo llaman güey y hay gente que lo ve allá es que así se llama allá güey así lo conoce ¿otra vez? las filipantes aventuras no es filipantes es filipantes las filipantes perdón las filipantes aventuras de Ricardo el abuelo Molón y su nieto Mortadelo no te creo así se llama güey es lo que estoy investigando porque me quedo yo dije en algún lugar he escuchado que las filipantes aventuras ¿cómo las conquistaron güey? los agarraron a la pendeja güey o sea completamente güey no mames de Ricardo güey hijos de perra hijos de perra hija de por espejos o sea también así que tú digas muy al pedo donde andábamos rubí y rubí y no bueno ya eso es otro tema un saludo para la madre patria pero pues que no mames si se mamaron güey si se mamaron güey si se mamaron güey perdón no ya me hicieron emputado ya me vuelve este programa dura 15 minutos y chingua su madre el pan y su flipante y huida no es que no mames güey hijos de perra pues el que ya se fue fue Vicky hizo un shot ¿shut? ¿shut? ¿shut por interrumpir? ya lleva dos ya lleva dos tú tocaste una vez la mesa y yo te estoy defendiendo güey la toque pues mamacela güey otra a ver ya 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 oiga ¿por qué se violentan hoy? tranqui esto pues estamos vistiendo a gusto continúa Panky estaba en un partido clave México y El Salvador por el por el boleto al mundial güey se quita cinco mexicanos saca un disparo el portero la rebota y nos mete en el gol se empata México empató todos sus partidos y no calificó al mundial de 1982 calificó Honduras y El Salvador no mames que cagado o sea al día de hoy güey lo ves y es algo como imposible va a ser un fracaso para México sí pero o sea te digo el día de hoy lo ves güey con selecciones de Estados Unidos con mucho poder güey México con mucho poder güey Costa Rica con mucho poder y no te imaginas que fuera un mundial solamente El Salvador y Honduras y todos los demás a la chingada o sea actualmente creo que son los únicos que no van o algo así Honduras sí va Honduras está ahí peleando güey pero El Salvador sí está ahorita sumido en el hoyo güey ok futbolísticamente entonces se asombraban de él porque pasaba de ser el más lento al más rápido en cuestión de segundos o sea el güey tiene una celebración muy cabrona y una facilidad bien tremenda para llevarse un completo Ferrari jugadores el Beatles va a poner ahí un videito ya lo estoy comprometiendo si ahí sale nuestro H productor déjame les comento o sea paréntesis pero este podcast a los que nos están escuchando en Spotify también sale en YouTube entonces en YouTube pueden ver los videos por si nos quieren conocer también ahí nos tendrán la oportunidad para ponerle cara a esa voz tan pendeja tú yo creo que tienes club de fans ojalá ojalá los marihueros los de huerolandia ah huevo ya en la copa del mundo de 1982 pues realmente el Salvador se fue a pasear realmente nada más fue a que le ganaran todos sus partidos o sea no dio competencia nada no recibió 13 goles la derrota más dolorosa ay huey que hasta ahorita no se para ahí el partido huey no pero es todo el mundial huey no seas cabrón la derrota más dolorosa y con más grande de hecho es la la el partido que más goles se han anotado en contra de fue un 13-1 contra Hungría o sea Hungría les metió 13 huey no Argentina les ganó 2 a 0 y sí o sea perdieron sus 3 partidos ajá eh peso a ello el mágico dejó grandes pues sus destellitos pinceladas pinceladas de calidad entonces le empezaron a llegar ofertas al mágico González era digamos que mágico era la excepción a la mediocridad de ese equipo salvadoreño era fino encaraba con clase hacía controles imposibles que tú dices salvadoreño este huey lo naturalizaron de Brasil huey o sea yo creo que valía la pena nada más por ese huey ver el salvador ah va a jugar el salvador bueno vamos a ver este huey que hay varios que eso pasa por ejemplo Suecia y Zlatan Gales Gareth Bale lo veo por ese huey se va a rifar chido bueno entonces este huey pues era el único bueno del salvador en ese mundial por lo que le llevaba a que lo ovacionaran en los estadios españoles recordemos que era España 82 el mundial así le fuera de la chingada al salvador ese huey se llevaba ovaciones por las jugadas que hacías salvaba el semestre ese huey el huey o sea era el huey que llegaba y no hacía tareas y no pero 100% examen vámonos y pasabas con 7 efectivamente además el huey empezó a llamar la atención de los clubes más importantes del mundo porque pues decían pues este huey como que si va a ver y aparte bueno me imagino si hoy en día en esa época un jugador centroamericano era mucho más barato que un europeo que un sudamericano si porque seguramente no salen muchos jugadores centroamericanos tan buenos como para estarlos exportando entonces lo quiso fichar el Aurora el Alajuelense el Universitario de Perú y los Pumas de México ay no mames si huey lo quisieron fichar creo que no estaba tan difícil la decisión ahí o sea yo creo que vamos a México sí huey dejame terminar papito todavía había más también dentro de la pelea estaba el Atlético de Madrid y el PSG siempre ha sido como los que tienen buen tino como el Kiko que tengo varo que envidiaba al chavo y no tenía nada pero el PSG siempre ha captado jugadores que son una pistola hubo una época más reciente donde el PSG sí estaba muy abajo hasta que le metieron inversiones es que mira PSG les voy a hacer acá bien sinceros porque si me permiten ser sinceros claro este es su espacio amigo ya no por favor bueno el PSG la verdad no es un equipo importante en Europa ni en Francia si me lo permite bueno sí si así es importante en Francia últimamente pero hubo un tiempo donde el Olympique de Marsella el Olympique Lyonnais eran los que mandaban el Mónaco eran los que mandaban en Francia a partir de que compran a Ronaldinho por ahí del 2000 2001 2002 se vuelven importantes se lo venden al Barcelona dejan de ser importantes un ratote porque incluso el Olympique de Lyon queda heptacampeón seguido en la liga tenía un niño ¿no? un niño pernambucano tenían a Benzema o sea era un equipo bueno y el PSG empieza a figurar a partir de que lo compra un jeque el jeque es lo mismo que le pasó más o menos a Manchester City y al Chelsea ¿no? también bueno ese fue un cheque pero lo compró Abramovich pero por ahí del 2003 y a partir del 2004 empieza a ser grande el Chelsea pero bueno en ese momento el PSG si era importante pero no tan importante como un Santos güey aquí en México que es protagonista pero no tiene la relevancia de un chingado de un América de un Humas pero le invirtieron lana y entonces ya está ahí como en los reflectores bueno lo querían esos güey ¿no? Pumas el Alajuelense de Costa Rica el Universitario de Perú el PSG y el Atlético de Madrid con tal de ficharlo los franceses estaban enamorados de la calidad del México González y con tal de conseguirlo mandaron a su a su raza a que lo ficharan a El Salvador mandan su sus emisarios su ¿cómo se dice? comité su comité a que lo fichan entonces lo esperan anuncian la llegada pidiendo permiso salvadoreño para entablar negociaciones con el jugador ¿no? no faltándose el respeto del club donde jugaba te respeto pero déjame hablar con el con el chingón si te respeto pero no sé como te llamas güey que cabrón sé que no tienes a ver si exacto entonces lo citan en un hotel céntrico de la ciudad de San Salvador esperando al jugador los directivos esperaron con paciencia la llegada de aquel genio que esperaban lo salvara de la mediocridad entonces lo esperaron una hora dos horas tres horas hasta cuatro horas güey lo esperaron cuatro horas cuatro horas y ante la falta de la puntualidad del mágico como tú güey más o menos pero yo no los hago cruzar el charco a veces vamos por ti al charco ahí de himno nacional nunca llegó entonces nunca llega decidieron desistir su fichaje pausa pausa shot te estás pegando a la mesa pero este güey también y también cuando se vino a sentar hiciste sonar la silla ah te vas a poner dos shots un chimpanky cero el güero cero elías cierro paréntesis continúa una disculpa parece excelente ok pues el punto es que no llegó entonces desistieron del fichaje de este güey este güey o sea los del presidente dijeron no llegó a la verga güey esto no es serio ni el propio mágico se acuerda qué pasó ¿por qué no llegué? no me acuerdo sino que después andaba bien mágico después se revela un familiar me parece dice que creo que estaba durmiendo la siesta a la verga se quedó dormido porque yo se quería ir güey no llegó a la reunión con el PSG y se fueron sin él no mames güey pudo haber cambiado su vida me imagino que para ese entonces era un contrato millonario güey o sea era el jugador mucho muy si ya es importante mucho muy mucho muy si el jugador mucho muy más importante del salvador y digo ya lo es güey que bueno pero hubiera resaltado como historia mundial güey solamente es en América güey creo que esas actitudes son las que forman las leyendas ¿sabes? o sea un ejemplo no estaríamos hablando de él ahorita exactamente o sea Cristiano Ronaldo jamás ha hecho una mamada así no lo creas por ese tema ¿sabes? pero es que hay varias maneras de ser leyenda exacto hay gente como que dice güey yo tengo talento para derrochar me puedo dar el lujo de ser leyenda no digo que Ronaldo no tenga talento pero ese cabrón muchas veces lo ha hecho o sea ese güey ese güey es trabajo es disciplina es todo no se puede dar lujo o sea hay jugadores de Europa que son grandes por disciplina por trabajo por mentalidad por todo el equipo que tiene el 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 simplemente por eso por mentalidad diferente que existe en Europa güey a que existe en América Latina güey en Centroamérica en Sudá bueno sí güey en Norteamérica güey aquí es más nos vale ver ¿qué pasó con con Carlitos Vela güey con Giovanni Dos Santos o sea dicen yo me gusta en chivo el fútbol digo más bien Carlos Vela dice que no le gusta el fútbol güey que si tiene un partido de fútbol y de básquet en la tele prefiere ver el básquet claro que el fútbol es su jale güey y se acabó oye pero tienes talento sí güey pero güey es mi trabajo güey yo de eso gano güey de eso vivo soy bueno güey por eso estoy ahí pero no me gusta y hay jugadores por ejemplo el otro estaba leyendo güey que hay un jugador inglés que me pueden apoyar con el nombre es un güey muy alto no es un güey dame más ah Peter Crouch Peter Crouch que dice el güey dice que andaba de vacaciones Peter Crouch y haciendo Peter Crouch sí se lo leí güey ¿sabes? o sea haciendo ya el sexenero nacional güey y todo el pedazo fue capitán un pedacino de su equipo de fútbol llegó llegó y estaba en una playa y vio que andaba en un yate nada más y nada menos que Ronaldo Ronaldo el gordo no le digas así el fenómeno el fenómeno Ronaldo el fenómeno creo que de repente cambies de ser el fenómeno al gordo pero bueno pasa 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 o sea güey era era el güey dijo no mames el Ronaldo el fenómeno déjame voy a tomar una foto con él llegó y le dice oye güey una foto ah Simón pero Peter Crouch dice yo esperaba que el pendejo supiera quién soy güey soy Peter Peter Crouch o sea seleccionado inglés ¿sabes? jugó mundiales güey una pistola güey o sea jugó mundiales güey fue referente de sus equipos y que Ronaldo jamás lo ubicó güey claro güey ¿por qué? porque estamos es el ejemplo perfecto de decir güey Peter Crouch sí, talento lo tu quieras inglés muy cuadrado pero eres Ronaldo güey ¿sabes? derroches talento o sea desbordas en las lonjas talento güey este cabrón no lo puedes nunca voy a conocer un puto inglés que digan no, yo no tengo por qué entrenar mira, aquí tengo la lonja todo, la entreno que te falta güey jamás güey este güey es sudamericano ese güey trae ese pedo güey sí, era centroamericano americano 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 para la gente para la gente que vive en San Luis no vas a entender ay cabrón bueno no llega fue entonces cuando aparece el amor de su vida el Cádiz el Cádiz el Cádiz el Cádiz el Cádiz sí, sí, sí al mágico le llama la atención el club gaditano el gaditano es el gentilicio de los que viven en Cádiz ahora son cadicenses no, cadicianos cadicianos no, es gaditano pues tendría toda la libertad de llevar la vida a su manera vamos a ver un poquito de Cádiz güey Cádiz es una isla una ciudad y un municipio de España es isla sí, es una isla está pegadito digamos así llegas en carretera como una península güey como Baja California ah algodón no pero pues ya investiganlo si no saben pues investiguenlo no, pero ¿como Venecia? no, güey o sea, bueno yo no sé yo no quiero ir a Venecia yo tampoco no, ni yo güey no, es que Venecia Venecia tiene una parte de isla güey o sea, tú Venecia puedes estar pisando Venecia sin tener que viajar en ferry pero para ir a la isla que tanta gente es en Mapotos tienes que viajar bueno, es una isla una ciudad un municipio de España capital de la provincia homónima Cádiz que pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía donde está Sevilla oh, te veo ah, ok ¿no? andaluces sí disfrutar de la vida nocturna en Cádiz es siempre una delicia tiene un casco antiguo el centro de la ciudad la punta de San Felipe y el paseo marítimo están repletos de locales en los que te puedes perder poner bien nací en el país equivocado y con la tese equivocada o sea, chingado yo creo que también con una personalidad así güey o sea, a este güey le dio flojera ay, güey vinieron los del PSG tengo que aprender francés mejor me voy a España aparte, él decía que era un compromiso mayor güey exacto tengo que llegar a un lugar donde tengo que ganar y el Cádiz dice ah, pues ese güey ¿dónde está? en segunda división ah, pues güey me la voy a cotorrer ¡España! Cádiz también es llamada la tacita de plata muchas historias de por qué se le llama así de hecho deberíamos de ir a vacacionar a Cádiz puta, jala, güey güey aunque tú me digas ahorita llegó la piche pandemia güey salir de la casa de esta chica se dice que se le dice tacita de plata porque la gente se le ha tomado café a la calle con sus mejores tazas también dicen que es por la forma de la bahía lo de que sea de plata unos dicen que es por el color del mar otros dicen que porque una taza de plata vale más que cualquier otra y es que le da a Cádiz valor lo que se merece sea como sea este mote de la ciudad lleva utilizándose más de 200 años y nadie sabe exactamente por qué se le dice el origen la tacita de plata llega como un fichaje estrella ya hablando del México González en el 82-83 ascendió a primera el equipo que les digo estaba en segunda división anotó 15 goles en 33 partidos y dejó un puñado de jugadas que se quedaron en la historia del fútbol mundial mágicas mágicas al año siguiente el Cádiz desangraba asciende cuando él llega asciende el equipo no mames eso eso nos deben cortar wey no no lo cortes no sale no pasó nada wey como te cagaste wey como no va a pasar nada bueno bueno en vivo y en podcast jamás me he pedorreado jamás me los guardo me los guardo cuando sacan los compadres no mames varios años así ya hicieron a todas las personas que tienen una pareja hombre si ustedes se preguntan que hacen cuando se juntan y están tomando wey no me ves dos shots tres shots no lo estoy cortando para que ustedes sigan riendo cuando ustedes preguntan que hacen los hombres cuando estamos pisteando y porque se juntan tanto wey esta mamada o sea es esta chingalera escuchar este baboso es esto wey ay cabrón no se escuchó llega a Cádiz les ha puesto lo que quieran llega a Cádiz lo asciende y cuando lo asciende pues Cádiz la verdad no vale mucho cabeza pero él es lo suyo metiendo un chingo de goles siendo la figura pero aparte viviendo su vida loca a él le gustaba la peda y siempre le ha dicho que descuidó el fútbol por seguir la peda pero no se arrepiente era la vida que él quería vivir la mejor vida yo creo que te puede pasar yo creo que es es que depende exacto yo te iba a decirlo porque luego me regañan el punto es que por él llenaban el estadio porque la gente lo amaba wey le gustaba mucho verlo el mágico y diez más wey el mágico y diez más el estadio Carranza wey que es el que se encuentra ahí en Cádiz le encantaba la vida nocturna llegaba de madrugada y muchas veces no acudía a los entrenamientos por quedarse dormido su indisciplina superaba su talento pero en el Cádiz le perdonaban todo porque era la mera la mera vaina o sea la verdura del caldo la verdura del caldo o sea él podía llegarte crudo pedo lo que tú quieras pero te sacaba el partido y cómo le reclamabas sí lo que hablábamos hace un par de episodios otro poquito del Löttingham Forest ajá o sea son pedos wey son mujeriegos wey son jugadores todo el pedo pero allá afuera es su vida aquí vengan y saquen la chamba wey y no hay pedo wey o sea ya si vienen todos crudos todos pedos y perdemos 12-1 wey ya no mames pónganse las pilas wey pero vienen y ganamos 3-0 wey no hay pedo wey pues que les dicen síganse la parrandeando wey un domingo un fin de semana se te podía tomar hasta el agua del florero cabrón pero al otro día ahí estaba sacándote el partido en el Ramón Carranza lo llenaban todos los domingos por ver al Maiko González pedo crudo bueno lo que tú quieras pero ahí estaba wey y el wey salía avante wey o sea era tan cabrón que la peda y la cruda no lo detenían uy que rico wey entonces así como les digo un día salía al campo super crudo y te metía 3 goles pero una noche anterior se chingaba te metía 3 goles también metía 3 goles en diferente cancha en diferentes campos pero metía 3 goles una de sus frases era mi obsesión siempre fue pasarlo bien quise ser feliz sin pisotear a nadie pues es que el wey se gastaba el varo de hecho cuando consigues de sus primeros de sus primeros eh contratos profesionales le dice el club pero no te lo mames wey por favor inviértelo se lo mamó wey y él le dijo tú no eres mi mamá no te vales super chorizo wey es tu dinero o el mío bueno a pesar de tener al México y González en el equipo eh el equipo de Cádiz desciende a segunda división otra vez wey o sea en primera no valió verga pero solo el mágico ok o sea el mágico metía gol y aún así perdía el Cádiz les metían 6 wey sí wey entonces despierta el despierta desciende otra vez el club y despierta interés de equipos el PSG lo dirás de broma pero sí otra vez el PSG se despierta interés pero gana la pelea un equipo que todos conocemos que es el Barcelona que en ese momento estaba Diego Armando Maradona como gran figura wey en aquellos tiempos y le dicen pues tráigenselo a la gira wey para ver qué onda con este wey se lo llevan a la gira en Estados Unidos Jorge González estuvo a prueba e hizo méritos para sellar pues para quedarse wey de hecho hay un partido donde él y Maradona hacen su desmadre no mames mete gol y la chingada pero en una ocasión se quedan se hospedan en un hotel muy lujoso en California se registra un incendio se dice hay una anécdota que dice que el que ocasionó el incendio bueno no el que accionó la alarma fue Diego Armando Maradona como broma wey porque Maradona sí pendejeando ajá se dice otra es que si hubo un simulacro de incendio en el hotel suena la alarma todos abandonan las habitaciones pero luego se dieron cuenta que faltaba uno ¿quién faltaba? pues el mágico mi mágico González falta uno van a ver qué pedo oye wey porque no abren la puerta y qué creen en el guayabo en el guayabo se encuentran el mágico González como el veni wey perdón no me baje así del guayabo exactamente wey se encuentran el mágico González en plena acción con una mucama le dicen qué onda wey pues por qué no como voy a dejar a la mitad a una señorita caballero caballero esto que voy a decir es inventado imagínate que llega a la mucama a tocar a los cuartos con el Titanic y hay una alarma no pásale aquí te vas a estar segura no pero señor mágico yo creo que fue de antes antes de la alarma fue como de cambio de sábanas cambio de sábanas a ver pues pásale vamos a cambiar algo para que haya motivo no digo wey para poder cambiar hay que ensuciar claro wey claro aparte me imagino que debería ser super verbo wey o sea verbo nivel dios dios wey o sea hasta puta hasta wey así ya así ¿qué pasó? nada wey una, dos, tres chacos por ese motivo no se quedan en el Barcelona no más por eso wey no más por eso wey o sea pero si tenés a Maradona wey y vienes con el mágico y vienes en una gira muy cabrona wey y tienes aspiraciones con el mágico es un problema wey bueno ya tenías uno cansados de su comportamiento fuera de la cancha el equipo de Cádiz dice no mames wey tenías todo para quedarte en el Barcelona y no te quisiste quedar por tus huevos te vamos a mandar a Valladolid Jorge González se putó wey no quiso jugar chido machote machote no quiso jugar chido en el Valladolid Valladolid lo regresa y el Cádiz dice nos tenemos que quedar con este wey marcó en nueve partidos solamente dos goles fue una mala experiencia regresó al Cádiz y recuperó su mejor versión el wey no se quería ir de ahí incluso hay una versión donde se va a hacer pruebas a la Atalanta de Italia y le dicen oye wey pues te está buscando la Atalanta te va a pagar buen billete y el wey pregunta ¿hay pescado frito en la Atalanta? porque era la comida chida de Cádiz y era lo que él disfrutaba mucho la playa la playa las bebidas y la comida el malecón pues aquí en México entonces el wey dice hay pescado frito en la Atalanta y dice no 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 fue ahí hizo una prueba masculera del mundo no pasa la prueba lo regresan wey a Cádiz a Cádiz disputó defendió los colores del Cádiz otras cuatro temporadas marcó goles súper impresionantes o sea Cádiz ya se quería hacer de él es que lo que te iba a decir wey o sea imagínate eres el presidente de Cádiz wey tienes una estrella wey lo reclutaste como estrella wey pero ya sabes que puede entrar a otros equipos más grandes pero este wey no se quiere ir wey o sea dices ¿qué hago wey? él no se quiere ir y la gente no quería que se fuera claro que no o sea lo que quería que iba a vender no era el equipo como inversionista ya es una pérdida wey ya la inversión te cuidas wey me cuidas destapaste un vino de no se cuanto este pendejo ¿qué onda wey? era mi cama personal de socio ¿no? chingón ¿qué onda wey? o sea sí wey o sea cabrón aparte no así dice wey yo sabes esa historia de que ¿hay playa? no no quiero nada cabrón quiero nada wey o sea el wey les digo regresa a Cádiz oye pero hay pizza no me importa hay calzón de mujeres no esto no me importa acá también me como unos calzones acá se los quita no me los como se los quita es que wey pudo haber cambiado su vida wey mucha lana claro wey claro a su isla wey si quiere wey pero no no es que es lo que decíamos wey la mentalidad aquí estoy a toda madre wey zona de confort zona de confort a eso wey un lugar donde lo quieran tanto wey o sea donde la gente el hijo que no lo quería era el dueño del club claro lo quería la gente los compañeros tal vez el técnico wey y dices ay no hay que venderlo porque dices es un negocio cabrón si me estoy yendo a la chingada wey como Cádiz que soy un equipo pues pequeño necesito recuperarme financiero necesito que me entre varo wey voy a venderlo y el wey hace sus mamadas por allá y no wey no lo quiero y dices ay cabrón no el amor que tenía el equipo para decir no el equipo no yo también no creo que si te va a decir por qué wey por qué porque es decir wey este cabrón nunca viene a jugar digo a entrenar y llega al partido y nos clava tres goles wey pero no yo no creo que fue al equipo yo creo que era el entorno a la ciudad a la comida el confort si wey a eso le tenías amor claro cabrón claro que si como les dije se viene del Barcelona incluso una vez Maradona declara que que hubiéramos sido un desmado mágico González era mucho mejor que Maradona o sea Maradona dice mágico González es mucho mejor que Maradona yo vengo del planeta tierra pero ese wey viene de otra galaxia wey o sea Maradona sabía qué pedo con con él o sea si Maradona estaba desviado mágico González estaba super en otro pinche pedo wey o sea a la mujer no se drogaba la chingada pero el wey le importaba más la fiesta wey y así vivía y él prefería la fiesta al fútbol wey era su manera de expresar o sea el wey veía el fútbol como de me gusta jugar me gusta echar renta ganó dinero por esto pero me lo mamo o sea wey le decían ahí te van tanto dinero bueno pues vamos a la perra qué onda esta ronda va por mi cuenta raza vida fácil wey vida sencilla como les digo el mágico González defiende los colores del Cádiz durante cuatro temporadas más hace de las suyas wey jugadas goles impresionantes e incluso se le acuña el invento de la jugada de la elástica ah no mames esa él wey él él y también a Rivelino también se dice que él la pudo inventar Rivelino un brasileño pero mágico González también le llamaban la culebra macheteada se llamaba así la jugada muy sabadoreño ese pedo no o sea antes no le llamaron el el maratrucha asaltando el wey pues es esa típica vita que iba a poner la jugada estoy seguro wey porque es muy cabrón donde tiene el balón tiene el balón y la puede hacer tanto así hacia afuera como hacia adentro como así wey o sea el wey era muy cabrón que la puede hacer para todos lados para fuera y para adentro como dice el día y le salía y los jugadores pues se iban de nalga te quedaba el ombligo en la espalda exactamente en 1991 regresa a El Salvador para fichar con el club del FAS donde militó hasta su retiro en el año 2000 ese año fue convocado por última vez a su selección en el 2000 también si pues eres el más bueno casi y eres El Salvador te convocan hasta los 100 años que hago 42 ya estaba ya estaba grande el que tiene retiene tú chulada tienes magia wey discrepo así que tú digas la liga más competitiva también no 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 yo me refería a la selección wey pues también no mames así que tú digas wey su explosividad fue desapareciendo obviamente año con año y en 2002 con 44 años Jorge González le dijo adiós al fútbol 42 años creo que ya no aguanto dijo wey 44 perdón ¿saben qué? la verdad ya me están pegando las crudas en 2002 44 años no sé si sepas pero ¿cuál ha sido la edad más? ya los pases no me dan a menos que me los den a ver quiero cerrar pues su historia antes de las anécdotas chidas se podría decir que nos tocó vivir a nosotros una época del mágico yo no me acuerdo yo tampoco pues no wey regresa en el 91 al salvador lo siguen convocando y por último lo convocan en el 2000 y se retiran en el 2002 pero si no o sea te digo yo no es que sigamos al fútbol salvador no 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 pero me refiero por ejemplo a hexagonales finales wey o hexagonales wey en el 2000 para el nivel de Corea Japón wey o sea nos tocó echar nuestra pinche mamila no 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 yo le dije a los 8 es normal segundo de primaria con mamila me vas a la jefa que onda no pues que progres que rural que no que silvestre que silvestre muy independientes ustedes de su mamila ya me toca la cena que onda wey que onda wey que onda wey tienes hambre wey pues si yo también pero bueno quiero antes de pasar a las anécdotas chidas del mágico González quiero dejar la frase que pues que lo representa que es la siguiente reconozco que no soy un santo que me gusta la noche y que las ganas de jerga no me las quita ni mi madre sé que soy un irresponsable y un mal profesional y puede que estés aprovechando la oportunidad de mi vida lo sé pero tengo una tontería en la cabeza no me gusta tomarme el fútbol como un trabajo si lo hiciera no sería yo solo juego por divertir hasta antes del fútbol creo que estaba escuchando a roberto vite yo creo que a todos si o sea vite no soy un santo me mama la peda no me la queda no me la quita ni mi jefa wey es cierto wey soy irresponsable pero soy un profesional claro yo nunca he visto a vite faltar un jale así termina la escota en la mañana una pinche no yo sí yo no me acuerdo pero por ejemplo bueno para ellos raza me mama la peda en una ocasión yo tenía mi examen aquí en México se llama EGEL es un examen que tienes que hacer ante la Secretaría de Educación Pública de la Federación Mexicana para este acreditar que estudiaste ingeniería como licenciado ingeniero ingeniero en software este yo llegué a mi casa a las 4 de la mañana casa de toque yo a las 7 y media tenía que estar yo ahí y de 4 de la mañana a 7 y media wey me meté a la guía hijo de la perra dije bueno que sea lo que Dios quiera me estaba bien pedo wey como licenciado pedísimo wey entré al examen wey contesté lo que pude después de una hora después del descanso wey me quedé dormido wey me quedé dormido como una hora y media y la neta un favor que me hizo la profesora wey no sé quién sea wey pero me empujó wey es como wey despérate porque tienes que acabar el tiempo me despertó 20 minutos antes acabé un examen sobresaliente como punto ahí wey yo estaba con él a las 4 de la mañana pasamos a una gas y grabamos un video donde decíamos que íbamos a ir a la chula en eso no mames wey si pues si lo encuentran súbanlo déjalo busco si lo encuentran póngalo en el video la chula es un antro pero si wey es tú bien cabrón así bajita la mano raza todos traemos licenciatura bajita la mano aquí lo traemos a huevo es una licenciatura si 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 o sea yo me estoy diciendo que es mamando ya deja de hablar y pégale ahorita le pego uy tira el cubrebocas todos cubranse deja de eso lo van a regañar por no tenerlo wey salga distancia salga distancia salga distancia salga distancia salga distancia salga distancia eso es industrial es una bomba bueno ahí les va unas anécdotas que tengo del mágico Gonzalo échale papi una historia cuenta que en vísperas del torneo Ramón de Carranza que es este así se llama su estadio Ramón de Carranza por lo regular en España se juega el torneo Santiago Bernabéu el torneo Camp Nou entonces ellos tenían su trofeo Ramón de Carranza que ganó el Pumas un torneo Santiago Bernabéu los Pumas los Pumas si ganan no un Bernabéu Santiago Bernabéu se lo ganan al Madrid ahí en Madrid 2004 con Hugo Sánchez no Hugo como de T 2004 pero por qué fueron invitados los invitó el Real Madrid porque Hugo Sánchez figura del Madrid palancas bueno eso es un título había un trofeo que se llamaba Ramón Carranza el güey se iba a jugar se queda dormido después de una noche de peda y no llega para jugar el primer tiempo el partido era contra el Barcelona el primer tiempo termina 3-0 favor Barcelona güey mágico González llega en el entretiempo y le dicen oye güey qué onda no perdón me quedé dormido pero pues ya estoy aquí pues métanme el güey sale a jugar se cambia la chingada como de barrio como llegar al parque 3-0 ahorita vemos que onda aplastó unos Gatorade se los puso de espinilleras cuál gol película se cambia sale a jugar al segundo tiempo y pues lo que pasó no lo ha podido olvidar nadie termina ganando el Cádiz 4-3 remontando ese 3-0 que tenía el mágico González mete dos goles y da asistencia para otro o sea digamos que tres goles son de él y ya háganlo otro chavos no mames termina ganando el Cádiz termina ganando el Cádiz 4-3 y pues ahí fue donde el Barcelona se interesa y dice a ver pues tráiganmelo no mames y vamos a ganar 3-0 ese puto nos remontó fue cuando se lo llevan a la gira se empieza a poner cachondón con una mucama y ya no ficha por el Barcelona pero es a partir de ahí güey es que güey ¿por qué perdimos? y vamos mirando no es que un güey el Salvador ¿de dónde güey? ¿del qué? ¿qué es eso güey? ¿esa no es nuestra colonia? ese güey es español ¿el Salvador de qué güey? no se lo entiendo otra de sus anécdotas es del presidente Manuel Ingoye así se llama el presidente del Cádiz en ese momento llegó a ofrecerle un contrato por 50 millones de pesetas al año que en ese momento pues era bastante dinero era el güey decía es que yo soy tu fan cabrón acepta mi contrato por favor son 50 millones al año el güey le llama a su despacho le hace la oferta y mágico pero le dicen que es con una condición mágico González cobraría 50 kilos 50 millones por año con una cláusula en la que el mágico debería pagar medio millón de pesetas por cada acto de indisciplina que cometería o sea le estabas diciendo güey te voy a pagar 50 pero donde tú faltes te empedes no llegas tienes 100 oportunidades de ponerte pedo para quedar tablas exacto le dice mágico lo miró se levantó sobre la mesa y después de escuchar la oferta le dice presidente si firmo eso acabo la temporada debiendo mucho dinero al cargo mágico dijo que no y dejó de ganar 50 millones de pesetas después de ahí el güey regresó a El Salvador o sea el presidente le decía quédate güey te voy a pagar y el güey le dijo no ganas si con esas condiciones no güey le dijo vete a la chingada güey yo necesito agarrar mi pera si no no rindo y pues el presidente le dijo pues entonces no fue cuando se deshace de ahí del Cádiz güey o sea el presidente tenía toda la intención de que se quedara en Cádiz el güey no se quiso quedar por billete bueno no por billete por la peda y dijo pues sabes que mejor me voy y el presidente dijo pues no puedo hacer más Carmen que te vaya muy bien le dio la bendición mi mágico se regresó a El Salvador esa es una de sus anécdotas entonces la última güey que tengo es de David Vidal que era su técnico en ese entonces tío de Arturo Vidal David Vidal hacía digamos del policía malo David Vidal en la vida del México González porque era el que lo traía a raya de decirle güey necesito que entrenes no te vayas la chingada en una ocasión le dice güey pues vas de banquillo porque pues no mames no llegaste a entrenar te va de madre te quedas dormido en las charlas técnicas güey como castigo pues vas de de banca entonces en una de esas en el medio tiempo de ese partido donde lo dejan en la banca regresan y en pleno vestuario del equipo del Cádiz se encuentra a al México González haciendo dominadas con un paquete de tabaco de Marlboro güey hijo de su puta madre entonces el técnico dice pudo hacer 20 o 30 nos quedamos mirándole y era impresionante porque tú dices pues una 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 caja güey una caja de raza o sea esto lo estaba dominando el güey como la 20 o 30 veces como un valor el güey no lo agarra en el camión güey o sea el técnico dice una naranja te la valgo güey es redonda pero una caja dominarla 20 o 30 veces es imposible entonces termina con una frase que a mi me gusta mucho que dice la sensibilidad que Dios nos dio a los humanos en las manos al mágico se los dio en los pies era el único capaz de hacer eso y por eso era una leyenda sí güey entonces tú lo dejó en la banca cuando regresa en el vestuario el mágico está acá y con uno en el hocico seguramente y uno en la oreja me lo acabo y me prendo este güey con el mismo que me estoy acabando me prendo el que sigue el cabrón me gustaría meterle por ahí algunas yo soy muy fanático del mágico rodríguez siempre digo rodríguez a raíz a raíz de que una peda a raíz de que una peda tiene un himno tiene un himno hecho para este cabrón o sea si tú vas a cádiz ahorita hay gente como estudiantinas flamenco no es flamenco es como otro es como otro género de españa o sea como flamenco es de cuenta güey no no o sea no o sea que o sea en todas las teatrales de la escuela de la secundaria hacen una obra con la escuela con el himno que le compusieron al mágico rodríguez a González ay güey qué chingada madre güey González mágico González o sea en la actualidad le hacen sí claro hacen obras de teatro güey con himno de este cabrón ¿de quién? de mágico González me dan pelado después de cuatro veces o sea esa es una güey y otra cuando ¿cómo se llama este DT David? David Vidal cuando estaba David Vidal ese güey le dijeron güey tienes que agarrar a este pendejo porque no mames llega crudo a los partidos meterme en cintura no a los entrenamientos a los partidos a los partidos no iba a entrenar toda la semana no iba no iba güey entonces contrataron a un cabrón que su única función era vivir con él despertarlo cabrón no no pero vivía con él o sea vivía en el mismo depa güey ¿sabes? o sea vivía en el mismo depa que este cabrón y ese güey cuenta porque vi una entrevista de un güey español que no me acuerdo el nombre pero hace entrevistas muy chingadas y dice güey es que cabrón me contrataron para hacerle marca personal al mágico ¿sabes? o sea fuera de la cancha era día en el que yo me despertaba y ese cabrón no estaba claro no mames güey o sea ese cabrón se levantaba antes que yo y se iba a la pedra y se iba a la chingada a los bares o eso no llegaba incluso llegaba llegaba y se iba o sea llegaba yo iba a dormir un shower y sí sí y veía que se dormía y se iba a los bares ahí te va güey los dueños de los bares hay un bar muy famoso en Cadiz güey que el dueño del bar todavía vive o sea si tú vas a Cadiz puedes encontrar ese bar no me acuerdo el nombre pero es un bar que tiene muchos cuadros de ese cabrón ¿por qué? porque ese güey lo conoció cuando él llegó a Cadiz entonces ese güey se enamoró del bar entonces el mágico llegaba al bar y decía güey Asparo échame aguas lo escondían échame aguas no mames échame aguas entonces este pendejo que había contratado el club del Cadiz güey lo andaba buscando por toda la ciudad y era güey ahí viene totalmente el nombre que el fulano del club se llamaba Víctor ahí viene Víctor ahí viene Víctor escondían al al mágico en un privado en un privado abajo de la barra también y abajo de la barra abajo o sea abajo de la barra un privado con sus chicas porque le gustaba mucho ese pedo güey aprovechaba el mágico o sea esto pasaba a las nueve de la mañana y jugaban a las once o entrenaban a las diez güey y ya llegaban yo es cuando estoy diciendo oye güey tengo que ir a jugar compa ahorita vengo pero era entre semana y según se apareció entrenar y era güey yo no estoy yo sé que este pendejo siempre viene aquí y todo mundo o sea toda la raza que lo veía en la televisión toda la gente que lo seguía el mágico ¿lo has visto? sabe no, no sé güey no sé de quién hablas toda la gente toda la gente como dicen los colombianos lo bacaneaba muy cabrón o sea lo soportaba muy cabrón para decir yo no sé yo no lo he visto jamás lo he visto ¿por qué? porque ellos sabían que eso era lo que ellos buscaban para dar resultados ¿qué tan cabrón era? sí güey el mágico era de hecho ese cabrón a la fecha güey tiene gente allá porque por ahí tengo entendido que tiene como hay un hijo que no está como un bastardo güey que vive allá ¿sabes? ajá que es lo que se dedica es como a sacar cebo mi papá es mágico páganme ¿sabes? ajá o sea como que no sé ese pedo del cebo del pescado de su madre ajá tiene un hijo allá güey y él vive de la fama de su papá claro porque ahorita actualmente el mágico González ah lo dije bien o sea ese güey es taxista fue taxista incluso muchos equipos bueno no muchos equipos el FAS del Salvador y el Cádiz de España lo ofrecieron para ser directivo de fuerzas básicas y el güey dijo pues no güey pues ya estoy viviendo mi vida tranqui soy taxista la chingada a fecha de que salió un reportaje era taxista de eso vivía incluso hace un poco hace un año salió mucho el este de tiktok el reto de dominar un papel de baño si se acuerdan si 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 se domina un papel de baño y la chinga se hacían 20 creo que dominadas y fue partícipe porque pues era una verga güey o sea mágico González le voy a si no han visto un video chequenlo el güey era tenía toque tenía elegancia tenía regate güey como ningún otro tenía potencia tenía goles de media de larga de chica distancia güey simplemente si Maradona dijo yo soy Maradona yo soy el dios pero el mágico es de otra galaxia güey es porque algo tenía güey Maradona siempre ha dicho que siempre fue mejor que él había dicho Maradona dijo que Maradona Maradona era mejor que él güey y la verdad si ven videos dices cabrón y ese güey donde chingón salió no tenía ni la complexión de un futbolista güey o sea no era como un Cristiano Ronaldo como lo conocemos ahorita no era un cabrón que tuviera corpulencia era un flaco güey que se aventaba sus pinches gambetas muy locas güey y era era un güey de barro güey era un güey de barro que tú vas a la tangamanga tú vas a la potosía donde tú quieres que te encuentres un güey gambetero la chingada así era el mejor un güey que antes de ver el fútbol como un negocio como un trabajo lo veía como que iba a echar reta güey y si ven sus goles neta razas busquen un 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 video si ven sus skills su ¿cómo se le dice? ¿Habilidad? no en los videos ¿Regante? su regante no se me fue el nombre se me fue la palabra perdón su ay güey con ¿cómo se dice? ¿complexión? ah güey bueno si ven su video donde juntan muchas de sus jugadas compilación compilación se van a dar cuenta que era muy cabrón y que tenía esa pinche chispa de un jugador único que solamente él tenía esa habilidad güey en ese momento que ni Maradona ni la chingada sinceramente fue un un jugador que no quiso ser lo que ahorita es Lionel Messi o Cristiano Ronaldo así de ese pinche top se los pongo al nivel tanto así güey aguanta tanto así güey que el video que yo les platico fue una entrevista bueno que hicieron una entrevista con ese cabrón una televisión española y fueron hasta El Salvador investigaron donde vivía y la gente de El Salvador le decía güey ¿a quién buscas el mágico? no lo vas a encontrar o sea ese güey solamente aparece si él quiere verlo pero o sea si tú ves la troca tiene una troca blanca güey si tú ves la troca aquí parqueada es porque está en tu casa pero no te va a abrir porque él ya sabe que lo estás buscando que viene una mamada y lo pueden buscar en un partido homenaje a él o sea hace un partido de cada año hacen un partido homenaje a ese cabrón en el estadio que se llama como él el estadio nacional se llama con ese cabrón y ¿cómo se llama? donde juega la selección de El Salvador tiene un nombre muy lo buscamos pero el tema es fueron a entrevistarlo porque iban a hacer un partido homenaje a él el Cuscatlán lo iban a hacer homenaje a él y cuando llegó la prensa a esperarlo la prensa española el pendejo no se apareció no se apareció hasta el medio tiempo güey ¿para qué? para que no le preguntaran güey pues si no se apareció a que los bicheres el PSG se va a aparecer para un partido pero las tomas que tiene en ese partido son de lejos no es como que se pudieron acercar porque el cabrón no llegó al vestidor él llegó ¿sabes qué? me están buscando no quiero aparecer porque el tema es que su hijo también jugaba fútbol y pues es como que el hijo del mágico ajá pero la gente no trae tanto como ese cabrón o sea el mágico era es un güey flaquito tú lo veías cuando jugaba era un güey flaquito no pensabas que tenía esa potencia en esas piernas ni esa gambeta ni esa pinche quiebre de cadera güey o sea ese güey aparte le pegaba muy verga al balón de larga de media distancia y pues el güey es leyenda es considerado de los mejores futbolistas en la historia de de fútbol americano y de la historia mundial también era coreback ah pam 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 todo ha hecho un shot un güey y pues bueno esa es la historia de mágico González espero les haya gustado en serio busquen eh si quieren investigar más de él hay un eh un una compilación compilación dijiste no un reportaje un reportaje de no te voy a durar toda la vida güey no hay que perder palabras nuevas hijo un reportaje de ESPN búsquenlo está muy chido este pues esa es la historia de mágico González muy cabrón y pues les deseamos salud saludcita y les mandamos un abrazo de gol muchas gracias por estar con nosotros Víctor, Elías, Roberto ¡Aribó! un gusto un honor estar aquí presionado ¡Vámonos! besito abrazo de gol ¡Woo! ya se cae un favorito de gol de ti pedro ¡Vámonos! un favorito de gol